Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo libro de GamePress dedicado a Dragon Quest. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver este nuevo libro de la editorial GamePress que acaba de lanzarse ahora y bueno, vamos a ver esta edición, digamos, coleccionista que es esta edición Limo vale, ya pues aprovechar la excusa y os enseño un poquito lo que es mi colección de Dragon Quest que no se diga que no soy fan de la saga, que no se diga así que, bueno, pues si queréis vamos a empezar el libro está, es íntegramente, vale, vamos a verlo aquí lo primero la verdad es que es muy bonito y está íntegramente dedicado a todos los juegos de Dragon Quest ahí lo veis, la leyenda de Dragon Quest y la verdad es que me parece súper bonita esta edición Limo, vale esta edición que viene aquí con unos pequeños extras que ahora después veremos de esta edición limitada esto me ha costado 30€, como digo en la web de GamePress si lo queréis por 25€ está lo que es el libro normal, que es esto que veis aquí, vale, con esta portada así que este sería el libro sencillo, vale, esto sería lo que es el libro sencillo la edición, vale, esta edición Limo, pues 5€ más y viene con esta cubierta de Limo más unos especiales que vamos a ver ahora después el libro, pues como digo, está escrito aquí lo veis por Daniel Andrejev, vale, es el autor de este libro y bueno, pues viajó a Japón, habló con el creador de esta saga y demás y de ahí de su afición, pues decidió dedicar este libro esto salió en Estados Unidos lo bueno de aquí de España, que lo suele hacer GamePress es que viene siempre con extras y aquí pues tenemos, por ejemplo, un extra de Daniel Quesada, vale, ahí lo veis ahí lo veis, un prólogo de Dani Quesada, que es un redactor muy conocido aquí en España vale, es un redactor de las revistas Hobby Consolas y bueno, pues aquí viene como extra ese prólogo y luego también como extra viene aquí, al final, un capítulo extra, vale hecho por Bruno Sol, que es otro de, bueno, de las leyendas de los videojuegos de los redactores leyendas de aquí de España, vale, un tío súper, súper querido de hecho yo por ahí por el canal, cuando estuve en la retrobarcelona me hice alguna foto con él y la verdad es que es un tío increíble y bueno, pues aquí veis, vale, el prólogo de Dani Quesada es un libro todo de escrito, vale, aquí no esperéis en plan artbook ni cosas así, es todo texto y bueno, pues cuento un poquito todos los detalles y las anécdotas, curiosidades de esta saga a ver, aquí lo veis pues en el capítulo uno se centra en lo que es el creador, vale en Yuji Ori, que es el creador de Dragon Quest el creador de los videojuegos y demás luego por aquí, pues te cuenta la trilogía de Roto, de Tenku que son pues los juegos de la NES, de Super Nintendo, de DS pues en fin, un poquito lo que veis por aquí al fondo pues te cuenta un poquito la historia, anécdotas, curiosidades de cada uno de esos juegos, vale y bueno, pues ahí veis un poquito, también habla de los spin-offs un poquito de la música en fin, pues un poquito de todo, vale el libro, pues como veis es todo texto pero la verdad es que esto para los que somos fans de Dragon Quest es una cosa increíble o sea, esto es una pasada porque te cuenta todas las curiosidades anécdotas de cada juego anécdotas en el desarrollo del juego curiosidades que hay en Japón porque en Japón hay tanta fiebre con Dragon Quest porque lo de Dragon Quest en Japón es una auténtica fiebre o sea, incluso hay supermercados como yo que sé, pues aquí en España un mercadona o sitios así que están dedicados a Dragon Quest te venden solo comida de Dragon Quest tiendas dedicadas íntegramente a merchandising de Dragon Quest o sea, es una fiebre absoluta lo que hay en Japón con Dragon Quest y aquí pues te cuenta un montón de esas anécdotas, ¿no? incluso que por ejemplo los juegos en Japón decidieron no lanzarlos entre semana ¿vale? porque claro, toda la gente iba a comprar el juego entonces había gente que faltaba incluso al trabajo para ir a comprar el juego ¿vale? y bueno, pues decidieron sacarlo en fin de semana que la gente tenía fiesta pues para que la gente fuese a a comprar el juego y habían colas pero de horas para comprar el juego, ¿vale? y esas colas, pues algunas de ellas se las comió aquí el creador de este libro Daniel Andreev y lo cuenta pues esas anécdotas al ir a comprar el juego o pues curiosidades de Japón y demás así que es un libro, como digo, íntegramente dedicado a Dragon Quest una pasada así que, hostia si podéis haceros con ello con él, la verdad es que es muy recomendable y luego cositas que encontramos aquí en la edición Limo ¿vale? como digo esto viene en la edición lo que sería esta coleccionista por así decirlo por 30 euritos en la web creo que aún hay unidades para hacerse con él o sea que que no esperéis mucho cositas que encontramos por aquí pues mira, por ejemplo aquí vemos una foto ¿vale? con lo que sería el primer juego Dragon Warrior sabéis que de inicio el juego se llamó así ¿vale? porque este juego cuando llegó a América no se ha llamado Dragon Quest se ha llamado Dragon Warrior y luego así es como vino por aquí ¿vale? así que los primeros se llamaban Dragon Quest perdón, Dragon Warrior en Estados Unidos en Japón pues evidentemente Dragon Quest y aquí pues bueno te cuento un poquito este primer este primer juego ¿vale? luego más cositas pues aquí mira unos unos marca páginas aquí con lo que sería el arte de la portada del juego y aquí pues un poquito con con imágenes de algunos de los enemigos del juego luego por aquí encontramos unas unas tarjetitas ¿vale? aquí pues el la tarjetita de Game Press ¿vale? pues si queréis entrar ahí en lo web hay un montón de libros y la verdad es que esta gente se curra muchísimo los libros porque hace traducciones de libros que generalmente han salido en Hardcore Gaming que es una una editorial de Estados Unidos los trae para aquí los traduce a la perfección y encima añade extras ¿vale? siempre añaden extras y bueno pues aquí veis algunas algunas imágenes ¿vale? de uno de de los editores de Game Press y bueno por aquí por la parte trasera pues su su imagen en en píxel ¿vale? en el en el videojuego luego más cositas que encontramos por aquí pues mira aquí unas unas postales ¿vale? muy bonitas muy bonitas y aquí detrás pues te pone esta por ejemplo es de Dragon Quest 11 y la ilustración de Suo ¿vale? ahí lo veis muy bonita ¿eh? y luego por aquí tenemos otra más que está en principio va a ser la portada de este libro ¿vale? pero bueno cuando lo pusieron pues hubo mucha gente que se quejó de que el diseño era bastante feo la portada era bastante fea aquí por ejemplo lo que es el héroe de pues de para una portada a mí tampoco me convencía mucho la verdad para mí no me convencía mucho hubo muchas críticas y decidieron eliminar esta portada pero bueno como homenaje al ilustrador ¿vale? aquí lo tenéis con Alberto Brincau pues han hecho pues mira al menos tener una postal ¿vale? luego otra más que encontramos por aquí es el certificado de esta edición coleccionista de esta edición Limo digo coleccionista para entendernos ¿vale? para separarlo de lo que es la edición normal y bueno pues a mí en mi caso me ha tocado la número 11 ¿vale? así que que bueno pues estos son los extras que vienen con con este libro con esta edición Limo de Dragon Quest y luego pues ya que estaba por aquí digo pues voy a enseñar un poquito parte de mi colección no está todo aquí ni mucho menos faltan bastantes cosas pero digo vamos a enseñar un poquito por aquí mi colección aquí por ejemplo los de 3D los de DS ¿vale? aquí el capítulo de los elegidos que esto sería Dragon Quest 4 luego por ahí tenemos el el 6 ¿vale? que es el reino de el reino onírico ¿vale? que estos son juegazos ¿eh? estos son juegazos y tienen unos manuales estos juegos que te caen de la silla unos manuales increíbles por aquí tenemos también el el Dragon Quest 9 de estos me falta si no recuerdo mal el 5 que creo que es la prometida celestial pero es que ese juego está ya como en 200 euros o más ese se me escapó en su día lo vi en su día a 70 euros y dije bueno ya lo pillaré un poquito más adelante y ya se me ha se me ha disparado luego curiosidades pues tengo aquí por ejemplo el juego de NES que este es el Dragon Quest 2 ¿vale? el de NES como digo que esto pues lo tenemos aquí también completito ¿vale? ahí ya sabéis los cartuchitos de la NES que venían siempre en color y aquí pues bueno tenemos también el manual ¿eh? esto mola un montón no entiendes nada pero joder pensar que esto tiene pues más de 30 años tiene esto ya la verdad es que es una portada y eso esas ilustraciones de Akira Toriyama ¿eh? que también es algo que llama mucho la atención el libro también te explica cómo se conocieron Ori y Akira Toriyama ¿vale? y cómo decidieron pues hacer esa esa colaboración también te lo explica te lo explica en el libro luego pues mira aquí tenemos el último por ejemplo este Dragon Quest 11 ¿vale? la versión de Play 4 que este lo tengo de la edición coleccionista ¿vale? por eso lo veis aquí con este Peggy alemán porque es con la edición coleccionista que bueno pues venía con ese libro de arte el mapa este que veis aquí abajo ¿vale? esto que se veía por aquí abajo en el vídeo este mapa de tela también es de esa edición coleccionista por aquí la banda sonora ¿vale? eso también viene por ahí luego por aquí por ejemplo tenemos también el 7 en su versión de Playstation 1 en Japón ¿vale? que también también mola un montón este creo que no llegó a España el 7 en Playstation 1 no llegó a España sí que nos llegó en 3DS ¿vale? que es este de aquí es el mismo y en Playstation 2 en Playstation 2 también llegó ¿vale? que es la guía que veis ahí esa guía que hay ahí también el periplo del rey maldito también es ese ¿vale? así que bueno pues aquí aquí tenemos este más luego más cositas que tenemos por aquí pues por ejemplo esta curiosidad de Nintendo Switch que es un juego bastante raro de ver ya hoy en día que estos son los tres primeros de NES ¿vale? el 1, el 2 y el 3 de NES todo lo compré en su día por unos 30 35 euritos o algo así aquí lo veis y este segundo es este que acabamos de ver aquí ¿vale? es este que estamos viendo aquí pues es este de aquí ¿vale? lo que pasa es que aquí vienen ya traducidos al inglés este de aquí está evidentemente en japonés aquí vienen traducidos al inglés pero bueno es un inglés que se puede jugar porque los Dragon Quest como siempre son algo que a mí me gusta de la saga que mucha gente lo critica y a mí es algo que me gusta que es que siempre son igual ¿vale? los Dragon Quest siempre son iguales la típica aventura te metes en mazmorras tienes que los enemigos siempre son iguales también eres un héroe que se llama héroe ¿vale? no tiene ni nombre te llama héroe y bueno pues es lo típico que tienes que ir a rescatar a la princesa salvar el reino combates por turnos en fin siempre tienen la misma línea a mí es algo que me gusta porque a mí me gusta que los juegos sean así y joder a mí me gusta que se conserven tal y como están ¿vale? por eso es una de mis sagas de rol favoritas junto con Final Fantasy podríamos decir Dragon Quest es una saga que a mí como veis me encanta luego por ahí tenemos también el Builders que eso sabéis pues es como una especie de Minecraft salvando las distancias pero ambientado en Dragon Quest tiene su modo de historia y demás también por aquí tenemos el 6 en Super Nintendo por aquí tenemos también un Dragon Quest Monster de Game Boy Color ¿vale? también tenemos uno por aquí que también mola un montón este también viene complejito con sus manuales ahí veis el cartuchito de Game Boy y luego por aquí pues un manual super guapo viene por aquí una tarjetita también aquí lo veis con una tarjetita y bueno pues aquí lo veis diseños Akira Toriyama 100% y aquí pues bueno pues el mapa de la zona los monstruos esto es pues como una especie también salvando la distancia pero más o menos para que os hagáis una idea lo que sería como un Monster Hunter ¿vale? algo así por el estilo es ir cazando cazando bichos y demás por el mapa como digo una especie de Monster Hunter estos también están en Nintendo DS ¿vale? los Dragon Quest Monster creo que hay dos o tres en Nintendo DS y luego por ahí tenemos el uno y el dos pero en su versión de Super Nintendo ¿vale? aquí lo veis el uno y el dos que el dos pues es el mismo que acabamos de ver aquí o el de o el de Switch y luego pues por ahí tengo también tengo alguno más por ahí tengo el Monster de DS lo tengo también por ahí el Dragon Ball Hero el Dragon Ball el Dragon Quest Heroes que es una especie de Musou ese también lo tengo y atentos porque ese lo he comprado este mes este mes con el libro me ha entrado la fiebre de Dragon Quest y me he comprado me he comprado el Heroes que ya digo es como una especie de Musou pero ambientado en Dragon Quest así que bueno pues como os lo he dicho esta es una pequeñita parte y esto pues aquí esto es algo muy bonito esto fue un libro de arte de como digo el Dragon Quest 11 esto no salió aquí en España pero bueno yo lo compré a través de de la web de Square Enix vale que por cierto en el libro también te cuentan la fusión de Squaresoft con Enix vale también te cuentan como se hizo esa fusión y demás ya digo es increíble aquí lo veis el arte que tiene es muy bonito este libro de arte es una preciosidad así que bueno pues digo pues mira ya que estoy voy a enseñar este libro de Dragon Quest que esto que no se nos olvide que es el tema principal del vídeo vale y digo ya que lo voy a enseñar y vamos a ver esta edición limo pues ya aprovechando un poquito la excusa enseño un poquito lo que es parte de mi colección de Dragon Quest que nadie diga que no me gusta porque soy muy fan de la saga y ya digo por ahí se me han quedado por ejemplo el de Playstation 2 ese lo tengo también por ahí metido en una estantería en fin hay varios jueguecitos que se me han quedado ahí pero bueno he cogido así un poquito de cada consola vale para que lo veamos ahí un poquito por encima aquí por cierto también tenemos la Steelbook vale de esa edición coleccionista también muy bonita esta Steelbook así que que nada oye pues lo dicho si queréis haceros con el libro por 25 euritos tenéis la edición normal por 30 euritos tenéis esta edición limo edición limitada así que si de verdad os gusta pues haceros con ella porque esto cuando se agote se agotó así que la verdad yo lo recomiendo un montón el libro si sois fans de la saga el libro es imprescindible así que que nada animados a haceros con ellos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya os haya divertido y como siempre nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos nos vemos en los próximos días nos vemos en los próximos días nos vemos en los próximos días que nos vemos en los próximos días